Hola, soy Gina Rojas. Y yo, Daniela Rojas. El día de hoy nos vamos a divertir. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Unos maquillajes de Halloween. ¿De Halloween? Sí, hoy es el último día que tenemos chance para que nuestras amigas vean un trabajo distinto. ¿De qué te gustaría maquillarte? ¿Mariposa? Ese ya lo hicimos, ¿no? Sí, pero no sé... ¿De zombie o de fantasma? ¿De zombie o de fantasma? Interesante. ¿Y yo? ¿De flor? De Lady Gaga. ¿Yo de Lady Gaga? ¿Yo? Bueno, vamos a divertirnos a ver qué sale. Nos vemos pronto. Chao. Ok, te voy a ayudar. Cierra los ojitos. Cierra los dos. Y vamos a pasarte un poquito de lapicito negro arriba del ojo. Mira arriba. Poco a poco. Si te dan ganas de pestañear o de llorar, me avisas y yo me detengo. Ok, entonces ve pasándote la esponjita como si estuvieras borrando lo que hicimos. Es para que te quede oscuro. Ahora vamos a utilizar una sombra y un pincel. Cierra los poquititos. Descargo en la mano. Cierra. Y sombreo un poquito. Arriba. Abre los ojitos. Tenemos que hacerlo poco a poco para que no le caiga polvo en los ojitos. Ok, ¿y ahora qué color te aplicamos? A ver... Un color verde. Un verde. ¿Por qué un verde? Porque los zombies son verdes. Ah, sí. Ok. Bueno, usaremos verde entonces. A ver... ¿Qué verde te gusta? Me gusta este. Ese. Verde manzana, más o menos. Este verde. Escogió la niña. Sí. Ok. ¿Te quieres colocar el otro tú? Adelante. ¿Te quieres ayudar a que me despeje aquí? Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Esparcelo muy bien. ¿Qué te parece si te ponemos un poquito de polvo más blanco en la cara para que te veas un poco más pálida? ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a usar un polvo compacto, claro. Y te lo voy a aplicar por la cara. Toma. Para que te veas más pálida por toda la cara, por todo el rostro. Muy bien. Ahora vamos a hacerte oscuro el rubor. ¿Sí? ¿Sí? Es la sombra negra que usamos para los ojos. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? No hay fantasmita. ¿De qué color son los fantasmitas? Hay verdes, hay blancos. Hay algunos coquetes rosados. ¿Sí? Sí. ¿Y tú eres un fantasmita qué? Un fantasmita blanco con verde. Vamos a delinearte los labios de negro. ¿Sí? 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 Ahora es mi turno. Voy a comenzar a maquillarme a ver qué fue lo que es el reto que mi sobrina me acaba de imponer. Maquillarme como Lady Gaga. Voy a usar una sombra clara. Bien blanca. Les voy a mostrar la paleta que estoy usando. Estoy usando esta. Y estoy usando este color. Este que está acá. El segundo. Ahora voy a usar un gris. Voy a utilizar este gris que está acá. Para definir el pliegue del ojo. Y dar un poquito de profundidad. Ahora voy a delinearme los ojos. Aquí comienza a subir. Así. Voy a usar un gris. Voy a usar un gris. Pues son unas cejas gruesas. Y ahora con un cepillito. Un pincel en la espeja. La idea es tampoco hacer esto muy difícil ni muy complicado. Porque si no entonces ustedes no se van a atrever a hacerlo. Pongan las pestañas postizas. Ya tienen la pega. Me acabo de delinear los labios en negro. Primero en rojo. Y después con negro. Para ahora colocarme el labial. Un poquito de blush. Ya se secaron las pestañas. Ya se secaron las pestañas. Que estoy con mi asistente. Que estoy con mi asistente. Que me está ayudando. Daniela. Aquí está mi asistente. Aquí está mi fantasmita. Yo no soy muy buena con esto. La verdad es que creo que es la primera vez que hago esto. Lo estoy haciendo por Daniela. Espero que quede contenta. Y ustedes también. Espero que queden contentos. Te estás riendo. No, ven para que vean cómo se ríe de mí. Ya, después que me metes en este lío. Aquí se salió. Tienes que ayudármelo a acomodar aquí. Ponle un gancho para que se... Bueno, ya terminamos. ¿Qué les parece el resultado? ¿Qué te parece? Fino, ¿verdad? Sí. Yo no creo que me parezca mucho Lady Gaga. Ni creo que gane un premio a un concurso de doble. Pero al menos nos divertimos. ¿Te divertiste? Sí, yo mucho. Mucho. Ok. Bueno, ya pueden ver a mi fantasmita zombie. Fashion. ¿Cómo quedó? Muy contenta. Muy complacida. De verdad, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Y lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.